Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, bienvenido. Yo soy Angie, soy una wedding planner y estoy muy feliz de tenerte aquí. Como ya lo vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando acerca de cómo conseguir o cómo lograr realizar tus prácticas profesionales en una empresa que se dedique a la organización de eventos. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar que precisamente fueron ustedes las que me sugirieron realizar este video. Así que muchísimas gracias por sus aportaciones y yo más que feliz de darles mis mejores recomendaciones para que logren entrar a la industria de las bodas. Así que sin hacer más larga esta introducción, ahora sí, comencemos con el video. Y contestando a la pregunta de cómo lograr obtener tus prácticas profesionales en una empresa dedicada a la organización de eventos, te voy a explicar las diferentes formas que existen para que puedas lograr aplicar en una de ellas. En primer lugar, es hablar con tu universidad. Algunas universidades tienen en su catálogo de vinculación convenios con empresas de diferentes sectores. Es importante que una vez que hayas decidido en qué empresa quieres ingresar, verifique si tu universidad ya cuenta con ese convenio. En el caso de que no cuente, verifica cuál es el proceso para que puedan realizar el convenio dentro de esa empresa. Si encuentras que dentro de la empresa donde tú quieres ingresar a hacer tus prácticas profesionales, ya ha habido compañeros que han tenido la experiencia de poder hacer sus prácticas profesionales ahí, esa es una gran área de oportunidad para ti. Ya que puedes pedir referencia de ellos, de cómo les fue, de cuál fue su experiencia con la empresa, de qué consejos te pueden dar y eso te va a nutrir para que tengas una mejor idea de qué es lo que puedes esperarte. En segundo lugar tenemos buscar una empresa que te interese. Si dentro del catálogo de vinculación que tiene tu universidad no cuenta con la empresa que a ti te interesa estar, este es tu momento de investigar. Y en este paso internet será tu mejor amigo. Por lo que te aconsejo que no olvides elegir a la empresa que sientas que cumple con los intereses que tú estás buscando. Ya sea que hayas encontrado la empresa que quieres a través de tu universidad o por búsqueda propia, este es tu momento de postularte. Llegó el momento de realizar la solicitud con la persona encargada y adjuntar tu currículum. Una vez que te postules y envíes tu currículum como la solicitud para tus prácticas profesionales, la empresa podrá comenzar el proceso de selección y te tomará en cuenta en el caso de que sientan que tus habilidades cumplen con la del puesto que estás solicitando. Si después de este proceso recibes un correo de confirmación por parte de la empresa donde te mencionan que te han seleccionado, ahora te voy a decir qué es lo que viene. Tendrás que realizar una entrevista. Las entrevistas a los practicantes son algo habitual en el mundo laboral. Las empresas que ofrecen la oportunidad de realizar prácticas profesionales te convocarán para poder conocerte mejor y comentarte las peculiaridades de las prácticas, es decir, cuáles van a ser tus tareas, tus horarios, tus responsabilidades en el caso de que te quedes con el puesto de practicante. Si durante la entrevista te surgen dudas, es importante que en ese momento le preguntes a tu entrevistador hasta que te quede bien claro. Ahora bien, ¿quién te entrevistará? Regularmente las entrevistas las realizan los gerentes del departamento de bodas. En el caso de que jerárquicamente existe una posición más arriba del gerente de bodas, puede llegar la posibilidad que también te entreviste el director del departamento o bien el director de la empresa. También te entrevistarán en el departamento de recursos humanos donde te explicarán cuáles son los beneficios que ellos como empresa te van a ofrecer como transporte, alimentos, poblados, uniforme, etc. Igualmente, si tienes durante esa entrevista algunas dudas, es importante que las aclares con ellos. Durante la entrevista, recuerda mostrarte abierto y demuestra lo que vales a tu entrevistador. No olvides que para afrontar una entrevista debes estar relajado. Sobre todo, mostrarte atento a la visión y la misión de la empresa en donde estás solicitando realizar tus prácticas profesionales. Es posible que esta sea tu única oportunidad para realizar una primera buena impresión. Por lo que te recomiendo que durante la entrevista también puedas platicar y mostrar cuáles son tus habilidades como persona. Y sobre todo, ¿cómo aportarías valor laboralmente en el caso de que ellos te den la oportunidad de realizar tus prácticas profesionales en el departamento de bodas? Aquí voy a hacer un paréntesis porque me encanta cuando mis practicantes toman la iniciativa de ellos platicarme cómo quieren ellos desarrollarse dentro del departamento de bodas. Sé que en la escuela, cuando están realizando sus prácticas profesionales, servicio profesional, como ustedes les llamen, normalmente les piden realizar ciertos trabajos como una tesis, como un proyecto, entre otras cosas. Entonces, ese será el momento en que tú también le puedas platicar a tu entrevistador qué vas a hacer además de poderles apoyar y aprender de ellos. Una vez que hayas realizado la entrevista, te voy a decir qué va a pasar después. Si te han entrevistado diferentes departamentos, como el departamento de bodas, la dirección de la empresa y el departamento de recursos humanos, normalmente los que toman la decisión si te quedas o no son las personas que van a estar trabajando directamente contigo, es decir, el gerente de bodas. Así que después del proceso de selección y la entrevista, la empresa se comunicará contigo para comentarte si has sido seleccionado para el puesto o no. En el caso de que hayas sido seleccionado para la posición, ellos te darán las pautas y requisitos de qué es lo que sigue después. En el caso de que no hayas sido seleccionado, quiero que no te me desanimes y recuerda que por eso es importante siempre tener más de dos opciones a empresas en las que nos estamos postulando para poder realizar nuestras prácticas profesionales. Y aquí voy a hacer nuevamente un paréntesis para comentarles que personalmente cuando inicié realizando mis prácticas profesionales, dentro del departamento de bodas, mi primera opción me falló. Yo quería ir a Los Cabos a hacer mi servicio allá, sin embargo, en ese momento hubo este huracán que pasó y destruyó mucha parte de la ciudad, por lo cual fueron rechazadas mis prácticas profesionales. Afortunadamente tenía una segunda opción que era Riviera Maya y precisamente fue ahí donde me quedé en mi segunda opción. Así que como tip te recomiendo que siempre tengas nuevamente más de una opción, en el caso de que ya sea tu primera o tu segunda o inclusive tu tercera opción falle. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden darle me gusta. Si ustedes están en el proceso de elegir la empresa para poder realizar sus prácticas profesionales, déjenmelo saber en la parte de abajo en los comentarios qué empresa están buscando y si ustedes que están viendo este video encuentran que la empresa que están buscando otras personas es la empresa donde ustedes realizaron sus prácticas profesionales o inclusive donde están trabajando actualmente, nos ayudarían mucho nutriendo ese comentario y comentándonos un poquito más. Me ayudarían mucho compartiendo este video con aquellos amigos o familiares que están pasando por este proceso de buscar una empresa para poder realizar sus prácticas profesionales. Y si aún no se han suscrito a este canal, no olviden suscribirse dándole click al botoncito rojo que está en la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Por mi parte, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo desde aquí les mando un fuerte abrazo virtual. Cuídense mucho y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.